Yo soy un ser que nació aquí para sufrir en el amor Yo soy un ser que vino aquí para vivir de ilusiones Yo soy un ser que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y muy triste Oigo una voz que siempre me dice Que yo soy un ser que nació aquí para sufrir en el amor Yo soy un ser que nació aquí para sufrir en el amor Yo soy un ser que vino aquí para vivir de ilusiones Yo soy un ser que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y muy triste Oigo una voz que siempre me dice Que yo soy un ser que nació aquí para sufrir en el amor Eso Yo soy un ser que se enamora de lo imposible Voy caminando solo y muy triste Oigo una voz que siempre me dice Que yo soy un ser que siempre estoy esperando Mi gran amor Yo soy un ser que como tú y como yo Nadie lo ama Yo soy un ser que mi gran amor Y me dice Que yo soy un ser que no me dice Que yo soy un ser que no me dice Yo soy un ser que se enamora de lo imposible Y me dice Gracias por ver el video.